Hola amigos, muchas gracias por visitarnos otra vez aquí en su otra realidad, el mundo holístico con K y Planeta 2013. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, es un tema que a mí en lo personal me causa como mucho ruido y me ha causado mucho ruido. Y todavía sigo en el aprendizaje de esta parte de los espejos, que son los espejos, que es la sombra, la famosa sombra. Y hoy pues estamos muy contentos por seguir en transmisión con ustedes y darles toda esta información que espero ser de su utilidad. Y bueno, saludarte como siempre Rafa, que bueno que estás con nosotros otra vez también. Te extrañaba porque ya llevo yo dos transmisiones que no estaba yo aquí. No, pues qué bueno, bienvenidos internautas inteligentes, gracias por seguirnos. Y pues gracias a ti doctora, siempre es un placer compartir micrófonos en este espacio. Y pues sí, como dices, ahorita es un tema muy interesante, pero a la vez estábamos platicando de lo grande, lo majestuoso que es este tema y que en un solo programa no lo íbamos a poder concluir. Porque este tema te incluye metafísica, física cuántica, te incluye la conducta humana como tal. Yo al conocer esto de la conducta humana y enfocarme en esto en la vida, me he dado cuenta de este secreto, de esta pequeña comunicación secreta que tenemos los seres vivos de una manera inconsciente, secreta, que solamente nosotros los seres vivos, como los monos, lo ves en todas las razas, especies de animales. ¿Cómo se comunican entre ellos? Si no tienen el habla, no tienen la comunicación. ¿Qué les hace para comunicarse entre especies, entre ellos? Y nosotros gracias a ello tenemos dos maneras de comunicarnos, que es el por medio del habla o de la seña si tenemos problemas del habla. Pero esta comunicación viene del inconsciente. Emisor, receptor provienen de una manera muy preciosa y de la ciencia tal cual y nuestro cerebro tan hermoso de cómo tenemos esta forma de comunicarnos tan especial a los seres humanos y no nos damos cuenta. Y cómo influye en nuestra vida. Vamos a ver esa importancia que tiene este capítulo en este canal y qué tan grande es, qué tan importante es. La vida es un espejo. Definitivamente la vida, la divinidad dijo, ¿cómo puedo hacerte entender lo que tú tienes que trabajar sin insultarte? Pues con tus espejos. ¿Y quiénes son los espejos? Pues todas las personas que tenemos delante de nosotros. Yo no entendía todavía eso cuando recién alguien me lo dijo. Yo decía, es que ¿cómo es posible que esa persona sea así y yo esté reflejada en eso si yo no me creo así? No. Pero entonces empecé a entender más sobre los espejos. Primero empecé a entender que el mirarte en un espejo es un reflejo de ti mismo y que en el momento de señalar ese espejo te está señalando a ti. Ahí comienza todo este aprendizaje del inconsciente. Pero vamos a entender primero lo que significa persona. Persona viene del latín personae, que en realidad habla de máscaras. Y esto de los espejos viene desde los griegos, porque los griegos usaban máscaras en el teatro. Y máscaras con diferentes tipos porque no se escuchaba la voz. Entonces no podía saber si el actor estaba triste, feliz o alegre. Y entonces lo representaban a través de esas máscaras. Entonces cuando nosotros decimos persona, hablamos de máscaras. Y en realidad ¿cuántas máscaras tenemos que nos ponemos a diario y que no sabemos? La máscara del trabajo, la máscara de los amigos, la máscara de la familia, la máscara... Estamos llenos y hechos a base de máscaras. Entonces ¿cómo vamos a descubrir realmente quiénes somos, en dónde estamos parados y hacia dónde vamos si no sabemos desde nuestra personalidad quiénes somos realmente? Entonces el universo tan sabio y tan grande dijo, ok, como tú no sabes, te voy a poner tus primeras máscaras, tus primeras personalidades que son tu familia. Y son los primeros espejos que existen en nuestra vida. Carl Jung, que es el primero que habla de los espejos y la sombra, él dice que en el inconsciente está toda nuestra información. Y que nuestra sombra en realidad no es ni el bien ni el mal, sino simple y sencillamente nosotros hemos creído que nuestra sombra es como nuestra parte oscura. Pero si no conocemos nuestra parte oscura, ¿cómo podemos conocer nuestra luminosidad? Entonces tenemos que echarnos un clavado en la sombra, pero casi nadie quiere echarse un clavado en la sombra porque ahí está la oscuridad, ¿no? Ahí está lo que llamamos el mal, pero que en realidad no existe ni mal ni bien, ¿no? Entonces nuestra personalidad nos lo proyectamos ante las personas que están delante de nosotros. A nuestro alrededor, claro. A nuestro alrededor, muy cierto. A nuestro entorno, claro. Entonces ¿cómo puedo ver lo que no me gusta de mí? Pues proyectándolo delante de ti, ¿no? O sea, ¿cómo puedo saber lo que no me gusta cuando lo veo en otro más? Entonces lo que yo juzgo y digo, ay, este me cae gordo porque a lo mejor es muy apático. Entonces ¿en qué parte de mi vida está la apatía? Y eso es de lo más grande que yo aprendí porque a partir de ahí puedes encontrar un tesoro absoluto. Cuando te das cuenta que tú no estás separado de la otra persona y que tú eres la otra persona, ahí es cuando te dices, no lo creo. Pero ahorita vamos a dar muchos ejemplos para que lo puedan creer y van a ver. Como sí, ahí está una memoria dolorosa, una parte de tu sombra, algo que tú debes de ver. Este es el señor Carl Jung que también es una de las personas que llevó el psicoanálisis hacia otro rumbo y él está muy enfocado en todo esto en decir que el pecado que tú condenas es el pecado que tú mismo tienes dentro de ti. Así es, claro. Sí, eso es un señalamiento. Ah, este es hermoso, esta parte que hablas, doctora, y este tema. Es nuestro, por ejemplo, nuestro primer amor. Existe o no existe. Esa comunicación y esa chispa que se dice que se da en el primer amor. El ejemplo de una película, el llorar en esa película, el despertar una emoción que a mí me puede, por ejemplo, Titanic, a mí me puede parecer sosa, aburrida, lenta o con unos grandes efectos, pero hasta ahí no me haría llorar, pero veo a personas que lloran y la vuelven a ver y lloran. Es por una empatía que tienes ante ese suceso que estás viendo en tu exterior. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nuestro subconsciente capta. O sea, nosotros tenemos como transmisores, también tenemos receptores en nuestro cerebro. Y esos transmisores los captan, los agarran del exterior, de nuestro entorno. Y por eso dicen que nuestro aprendizaje es la sociedad. ¿Con qué, dime, con lobos andas a huyar, aprendes? O dime, ¿con quién andas y te diré quién eres? Son frases que salieron de esto. ¿Por qué? Porque todo lo vas absorbiendo de tu exterior. Esas, ahorita vamos a ver lo de las moléculas espejo. Sí, todo venimos, son células o neuronas que son espejo, tal cual. Y reflejan lo que, bien o mal, estamos trabajando o venimos en esta tierra. Puede ser lo benéfico, por eso es que está la empatía con la maestra que me trató muy bonito. O está con tal actor o con tal político me represento mejor. Por esa empatía. Yo voto, por ejemplo, con quién me representa más, ¿no? Con quién me reflejo más, ¿no? Exactamente. Si crees que votaste por un presidente que tú creías, no. En realidad votaste por la energía que ese presidente te invita a ti. Por lo que te reflejaba. Por lo que te está reflejando. Entonces, todo nuestro subconsciente agarra ese tipo de educaciones y ese tipo de endosincrasias en el ser humano. Y vamos haciéndonos nosotros una perspectiva, una percepción de las cosas. Entonces, como dices, bien, todos son máscaras, pero son reflejos de lo que nos gusta y no nos gusta. De lo que está en un afuera, pero solamente proyectado. Porque en realidad nosotros somos los que estamos proyectando eso y está viéndose reflejado y nos regresa. Es que en realidad no existe ni bien ni mal. Es el juicio del ego el que te lleva a decir que esto está... Depende mucho de tu mapa mental. ¿Qué es tu mapa mental de cómo has vivido la situación? Un espejo, por ejemplo, puede ser tu pareja, tu madre, tu hermano. El espejo es aquello que más te molesta de esa persona, es algo que tú tienes que trabajar en ti. Eso es definitivamente... Pero también están las cosas positivas, ¿no? Lo que más te gusta de esa persona también tienes que trabajarla definitivamente en ti. Y que están dentro de ti. Entonces, cuando tú estás viendo esto, Carl Jung dice, prefiero ser una persona completa que una persona buena. Cerrado con este suceso. ¿Por qué? Porque fue como que todas las sombras guardadas. Entonces, haz de cuenta, me enojo ahorita, lo guardo, porque es malo, ¿no? Siento un rencor contra mi hermano, lo guardo en mi sombra porque yo no debo de sentir rencor hacia las otras personas. Y nos pasa muchísimo a las personas que hemos despertado, ¿no? Los que hemos estado en esta parte del despertar de conciencia y la espiritualidad. No nos podemos enojar. No sé por qué la gente cree eso. No somos Budas, señores. Digo, si fuéramos Budas, no estaríamos aquí. Pero sí nos enojamos y sí tenemos nuestras proyecciones. Y son súper duras. ¿Por qué? Porque ya estamos en conciencia. Ya no podemos cerrar los ojos y decir, ay, no, eso que está afuera no está en mí. Este está loco. No es cierto. La verdad es que está dentro de mí y tengo que aceptarlo. Y si no lo acepto es como una ola que te da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Entonces, dice, ilumina tu sombra. La iluminación no es estar meditando todo el día y estar bajando estrellas y diciendo, yo soy, estoy en Bud, yo estoy en amor. La verdad es que eso no es la iluminación. La iluminación es meterse un clavado en la sombra e iluminar la sopa. O sea, ser sinceros y decir, la verdad es que sí, a veces tengo envidia de mi vecino, ¿no? A veces sí veo el pasto más verde del que el mío, ¿no? O sea, de verdad, o sí me gusta el que hace el pollo, que quizás sí, todo sexy, ¿no? O sea, hay que aceptarlo, ¿no? Como decir, no te gusta Nina Dobret. ¿No? Todo este tipo de aceptarlo, pero nos hemos cuestionado. Y nos hemos dicho así de no hacerlo, no estar, no... Entonces, cuando tú sales de tu casa, en el día, vamos a decir un día normal, yo les voy a platicar algo de mi sombra. Hace dos semanas tuve como una experiencia muy fuerte para mí y en vez de sacar la emoción me la guardé. ¿Por qué? Por lo que les digo de, es que no, no debo de sentir esto, entonces voy a mandar bendiciones de amor, porque así me lo han dicho. Y entonces yo estaba muy feliz, mantralizando todo el tiempo. Pues claro, los Budas siempre están en paz y en amor porque nada más están mantralizando. No, no salen los señores del... No tienen un exterior en que se contagien. No, y su exterior, pues todo el mundo está mantralizando. Literalmente ahí está la paz. O sea, no es un contagio, es una alimentación. Ahí está la paz. Y entonces, si no hay coherencia en tu pensar y en tu decir y en tu sentir, ahí es donde está la sombra. Entonces yo, si algo tengo que trabajar mucho, saber decir no cuando estoy ocupada y me cuesta trabajar. Entonces hice algo que no estaba yo a gusto haciéndolo y entonces a la hora de estacionarme le pego un coche en la parte de atrás. Yo dije, no, bueno, ahorita me la va a armar el señor. O sea, se va a bajar en hojas. No, muy lindo. Me dijo, nos arreglamos. La verdad es que, bien, se fue, me fui. Pero no aprendí la lección porque seguí en lo mismo, o sea, con mi enojo sin resolverla. Entonces pasan dos días más y al dar la vuelta le pego otro coche. Y me da risa, la verdad es que ya me da risa. Entonces, cuando tú ves esos pequeños detalles, sabes que pegarle a la parte de atrás de tu coche es no querer ver el pasado y volverle a pagar a la parte de atrás de tu coche es no querer seguir viendo el pasado. Y entonces ahí estaba mi sombra, algo que me estaba diciendo, perla, perla. O sea, necesitas voltear a algo que no te está ayudando y que no te está gustando y que viene no de aquí, viene desde niñez y desde atrás. Entonces dije, ok, ya dos avisos y sin seguro. Dije, ay, no, primero me está diciendo, paga el seguro del coche. Y la segunda cosa es, voltea a ver, ¿no? Ve, ve tus lados, ve todo lo que tienes a tu alrededor. La persona que le pegué la segunda vez, muy amable, me dijo, sabes que yo no tengo tiempo de estarlo arreglando, es un rayoncito prácticamente confío en mí. Y me dijo, dame lo que tú consideres que es. Y en el momento en que me dice, voy a apuntar tu teléfono porque si es más te voy a hablar, aparece mi nombre en su celular. O sea, ¿cuántos millones de mexicanos somos? Sí, totalmente. Y en su celular me dice, oye, mi celular sí te conoce. Y yo, ya le dije, yo no te conozco a ti. Y me dijo, entonces me recomendaron contigo, eres terapeuta, ¿verdad? Y yo, sí. Y le dije, no, bueno, los servicios de inteligencia, ese es para otro problema, de espionaje y todo eso, ese es otro programa. Pero a lo que vengo es, qué bonito espejo, ¿no? O sea, qué bonito el que ella amablemente estaba viendo también esta parte mía, donde también está lo padre y la sombra atrás de mí diciendo, necesitas ver la situación, arreglarla, porque si no te la voy a seguir enseñando. Y ya no de la manera amorosa, como yo siempre lo pido, sino de la manera ya de despierta. Entonces, la foto que está aquí es, ¿cómo te ves tú en tu propio espejo? Porque eso es lo más fuerte. Hay gente que no se puede ver ni en el espejo reflejado, ¿no? No sabemos decirnos palabras amorosas en ese espejo que es el tuyo interno. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vas al súper, la que te atiende, te atiende de mala gana. Cuando se te atraviesa alguien en el tráfico, cuando no estás de humor de que te digan algo y entonces te abre la herida, ¿no? Y seguimos diciéndole que son gente de mala vibra. Exactamente. O cuando llevas 40 días sin comer pan porque es tu penitencia y todo el mundo compra pan y dices, ay, qué mala onda, lo están haciendo a propósito. Pero en realidad, no. Son retos, son retos explícitos del universo, como te lo deben de poner. Es iluminar tu sombra. Entre más te cueste, más. O sea, es muy fácil, por ejemplo, en tu trabajo, ¿no? Puedes trabajar en burocracia y estar muy feliz en tu trabajo, contento, laborando, siendo productivo. Pero no falta la Luisita de comunicación que te cae mal, te cae gorda. No falta aquí el Alberto de finanzas, que también no lo soportas, no lo puedes ni ver. ¿Por qué? Porque es prepotente y porque es un ególatra. Entonces, ya está la Anita que te lleva súper bien, que tienes una empatía con ella. ¿Por qué? Pues celularmente se unieron, ¿no? Claro, las energías se reconocen. Claro, entonces lo demás se repele, pero ¿qué crees? Que entre más lo repelas, más lo vas jalando. Entonces, el tal Juanito o el Alberto que te cae en el gordísimo, se te empieza a juntar más, empiezas a... el jefe te pone a trabajar junto con él, tienes que hacer proyectos juntos, a veces hasta se convierte en tu jefe, entonces empiezas a jalarlo, ¿no? Sí, las parejas que dicen, oye, pues ¿por qué me toca puro monstruo? Bueno, pues es que es la gente que te está tocando porque tú te estás reflejando de esa manera en ellos. Tu herida emocional. Y es lo que atraes, ¿no? Si te sientes bien contigo mismo, si tú traes una buena vibra, como le dicen, vas a traer a la buena vibra y vas a tener espejos diferentes. A nosotros nos toca, nos pasa mucho en las experiencias con el sapito, por ejemplo. Que yo cuando digo que las experiencias te pueden dar, ya sea puedes ver a Dios, como puedes ver el diablo, me refiero a esas sombras precisamente o a esos espejos benéficos que te pueden dar de iluminación, de creer en verdad en algo más divino y celestial. Y hay gente que en verdad cree en demonios y solamente. Entonces, ¿qué es lo que sacas en esas experiencias? Lo que traes adentro y los reflejos que has jalado. Por ejemplo, todo el mundo se pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Lo que tú decidas y está comprobado científicamente que tú decides la realidad de la muerte. La realidad que tú quieres vivir, porque ahí nos enseñaron, en el inconsciente está cómo podemos crear nuestra realidad. Y hay una película que es el Dr. Jenkins y Mr. Hyde, que es el que da como la mayor ejemplo de lo que le estamos platicando de las sombras. Súper famosa. Porque el Dr. Jenkins es una persona súper noble, con mucha rectitud. Y en cambio, el Mr. Hyde es todo lo contrario, es un asesino, es un psicópata, es aparte como le encanta la fiesta. Es todo lo contrario a lo que él tiene guardado en su subconsciente. El Dr. Jenkins, eso es lo que realmente es él. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos puesto la máscara? ¿Cuántas veces estamos en el cafecito y, ay, yo soy la mujer más feliz y entonces mi esposo es el hombre más fiel? Y la verdad es que cuando te ves... El Facebook es, bueno, de las sombras que más he visto, ¿no? Porque he visto tantas realidades cuando las veo proyectando la foto de estamos abrazados y todos somos felices. Y por atrás es, no nos llevamos bien, discutimos en casa, los niños no están en coherencia. ¿Y qué es lo que sucede? Hacemos más grande nuestra sombra, ¿no? Cuando proyectamos algo de lo que no somos, proyectamos realmente lo que nuestro subconsciente o nuestro consciente quisiera hacer. Hay mujeres que ya ni se reconocen y hasta hay un chiste, ¿no? Donde dice que te operas las bubis, te operas las piernas, te operas todo. Y aún así te moriste porque no te crees. Porque Dios no te reconoció, ¿no? Te mueres porque digo, oye, pero Dios, me dijiste que me iba a morir en 10 años, sí, pero no te reconocí, te hiciste tantas cosas. Porque no estás de acuerdo con esa cara que ves todos los días, ¿no? No, y estás proyectando las máscaras. Pero así te operas, a mí me da mucha risa porque las actrices que se operan y salen los niños con la nariz que tenía realmente la actriz, ¿no? Y entonces dices, así te operas lo que te operas, pues no te puedes operar el subconsciente. Si hubiera operaciones del subconsciente, bueno, entonces seríamos millonarios. Claro. Entonces Dios dice, ok, tú te sigues operando, pero mira, aquí está tu pareja, aquí está tu mamá, ¿no? Aquí está tu hermana con la que te peleas porque no te gusta cómo hace las cosas. Y entonces la estás, júzguele y júzguele y júzguele y júzguele. Y entonces lo que juzgas será juzgado. Cuando tú mantralizas, ¿qué es mantralizar? Cuando tú agarras un yapa mala que es como un rosario tibetano, el yapa mala nunca se puede agarrar con el dedo índice. ¿Por qué? Porque los budas saben que con ese tú estás juzgando y cuando juzgas, pues te juzgas tres veces para ti. Entonces cuando yo le digo a él, es que esa mujer ya la viste cómo viene vestida. No, hombre, parece... Es porque tienes un problema de incomodidad de cómo vas vestida tú. Y ojalá fuera así de fácil, pero cuando ya estás entrando más al subconsciente, me pasó mucho un tema esta semana de las dietas, ¿no? Que mucha gente ahorita está haciendo ejercicio y dieta. Pero están enojadas porque están haciendo dieta. En realidad no es la dieta la que te enoja. Lo que te enoja es el alimento y el alimento es tu madre. Y entonces tienes un rollo ahí con tu madre, padre. La emoción que tienes dentro que te ha hecho ser así. Porque todo tiene una causa. Y entonces como nos creemos separados de todos, pues entonces le rezamos a tal santo, vamos a tal lugar, nos hincamos en tal lado y no está mal. Las creencias de cada persona son de verdad respetadas porque así debe de ser. Pero si no nos echamos un clavado en este diablito, en India hay algo que se llama la noche oscura del alma. Cuando tú puedes entrar y lograr entrar a esa noche oscura de tu alma, de verdad son de las experiencias más dolorosas que hay. Porque entonces te das cuenta de todo lo que hay adentro, de toda la... Con mayor enseñanza. O sea, es como hablar la cruaca y decir, todo eso estaba dentro de mí. Pues cómo no quería proyectar el dolor, cómo no quería proyectar el abuso, cómo no quería proyectar la violencia, cómo no quería proyectar todo eso que estaba ahí. Porque me enseñaron que enojarme es malo. Y entonces se va la sombra. Que si grito es malo, entonces se va la sombra. Que el decir no es malo, se va la sombra. Que el dinero es malo. Y entonces se va la sombra. Y entonces cuando tengo dinero, pues lo suelto. Y entonces me gasto todo el dinero para llenar un vacío y entonces es malo. Entonces en realidad no es que exista el diablo. No, nosotros lo creemos. Nosotros los creamos. Y dice, los arcángeles y los ángeles son aquellas personas que te muestran tu sombra. Esos son los ángeles y los arcángeles. ¿Por qué? Porque le llaman... Es que no puedo decir groserías, pero es como tu castigador. No es como tu manera de... Se le llama... Tu verdugo. No, tiene un nombre. Se le llama... Es que cuando tú estás arriba en tu plan divino y le dices, oye, yo necesito aprender en este momento el abuso sexual. Y entonces dices, pero ¿quién amorosamente quiere hacerlo? Hay tanto amor allá arriba que nadie dice, yo lo quiero hacer. Y entonces viene tu pinche tirano, así se le llama. Y entonces el pinche tirano dice, yo lo voy a hacer porque te amo tanto que te voy a demostrar cómo amarte a ti misma a pesar de ese abuso. Y entonces baja. ¿Cómo lo puedes entender? Es bien difícil. ¿Cómo entender que Hitler lo que hizo, lo hizo desde el amor? De verdad, yo no lo entendía. Y todavía a veces me cuesta trabajo entenderlo. ¿Por qué? Porque lo juzgo desde mi consciente. Entonces no puedo entender que el marido que yo tengo, que me maltrata, que me golpea, o sea, yo lo escogí así para enseñarme que debo de amarme a mí misma primero. Que todas las situaciones que yo atraigo a mi vida es porque yo lo creé así. Y definitivamente las mujeres me lo van a decir. Los mayores espejos de la vida son las relaciones de pareja. Ahí está tu mayor espejo, porque empieza a pensar qué es lo que más te molesta de tu pareja. Y entonces ahí vas a ver una herida emocional. No te voy a preguntar a ti, pero sí puedes decir que sí hay una relación ahí donde comienzas a ver. Claro. Que te duele y en el dolor está la sanación. Es que todo esto viene en nuestro ADN. O sea, siempre he repetido, viene generacionalmente. Estos espejos están puestos por algo. Nosotros tenemos que trabajar, dependiendo de nuestra crianza y nuestra educación, esos espejos se han formado. Y nosotros hemos puesto el de la pobreza, o el de la prosperidad. Hemos puesto el espejo de la soledad, hemos puesto el espejo del enojo, del abandono. Hemos puesto muchos espejos o caras. En el momento que nosotros querramos utilizarlo, vamos a ir agarrando, poniéndonos las máscaras, dependiendo de la situación y de cómo nos sintamos en ese momento. Todo es una enseñanza anterior y una crianza, pero nosotros podemos sacar lo peor de nosotros. O sea, una madre, por ejemplo, que le esté en peligro su hijo, saca fuerzas, dicen, de grandeza, de no sé dónde. ¿Por qué? Porque quiere liberar, salvar al hijo. Entonces, sale la fuerza de 200 hombres. O puedes el niño buleado, que siempre ha sido acosado, hasta que no él venza ese temor y ese miedo. Hasta ese momento, ese espejo lo va a romper y lo va a tirar a la basura. ¿Por qué? Porque ya fue una careta que él pudo lograr trabajar y trascender en este plano. Entonces, nosotros, ok, tenemos todas esas caretas, pero somos una identidad y todas esas caretas somos uno. Tratemos de equilibrarlas y saber en qué momento sacarlas y sacarlas mejores de nosotros, no sacar la que pueda hacer daño a un tercero o a la persona que esté enfrente, porque todo esto es emisor-receptor. Claro. Entre mayor sea el agravio, mayor sea la venganza. Entonces, así nos vendrá como causa y efecto. Sí, estamos trabajando con nuestra asamblea las 24 horas del día. La sombra no les cambia, no es como que se vaya a dormir contigo. O sea, cada detalle, o sea, lo que me molesta en el otro, pues lo tengo que cambiar en mí. Y a veces escuchas el de, es que va a cambiar. No, la verdad es que la que tiene que cambiar eres tú para que cambie tu entorno. No podemos creer y crear que podemos cambiar a la otra persona. Cambiamos nosotros desde esta base. Hay una parte en la película de Matrix, excelente, donde está el gran arquitecto del universo, y le da una noticia y él ve todas las emociones alrededor, todos los espejos que tiene Neo, ¿no? Y todas estas emociones y todos estos espejos, pues no son otra cosa más que todo lo que tú te guardas en el subconsciente. ¿Cuáles las emociones? Todas tus emociones ahí guardadas por muchos años. Porque aunque no creas, a lo mejor cuando eras niña te caíste, te pegaste, te lastimaste, y alguien se rió de ti, y ahí se fue una herida al inconsciente. Ahí fue un espejito. El inconsciente nos dijo, ay, no, no le pasó nada. A mí me da mucha risa una escena de Mafalda, donde Mafalda se pega y como no está su mamá, pues no tiene a quién llorarle, y se espera casi 12 horas cuando llega su mamá y empieza a llorar, ¿no? O sea, como, me dolió. Entonces, ¿cuántas emociones no nos hemos guardado así? ¿Cuántas veces hemos ido creyendo que todo el exterior está en nuestra respuesta y está aquí, guardado en nuestro corazón, donde más podemos encontrarlo? Por eso lo que dices de las células espejo, de las neuronas espejo, es una teoría, sobre todo metafísica, de la física cuántica, donde dice que desde que nacemos, desde que tu madre te trajo al mundo, todas esas emociones te las transmitió. ¿Por qué? Por estas células. Cuando tú encontraste a la pareja con la que te casaste, la persona que amas, tu novio, tu relación, esas mariposas que en realidad sientes en el estómago son los árboles que se unen las raíces. Es como las dos manos de las dos energías. Entonces, si yo no sé, por ejemplo, qué pasó con mis abuelos porque yo no los conocí o no conocí a mi padre, veo la pareja que tengo delante mío y entonces esta pareja va a trabajar lo mismo que yo, definitivamente. Entonces, si mi pareja tiene ausencia de padre, pues yo tengo ausencia de padre. Y ahí estoy viendo un espejote. Si me molesta, por ejemplo, que él sea hiperordenado, yo tengo un problema de ser hiperdesordenada porque también está lo contrario. ¿Y cuál es lo que tengo que empezar a buscar? ¿Por qué me molesta tu orden? ¿No? ¿Dónde no hay orden en mi vida? ¿Dónde no hay? Platicábamos mucho del abuso, pero no del abuso, sino del abuso de agarrar las cosas. A mí me enseñaron desde niña que las cosas, si no te las prestan, si no te las dan, y si no te las encontraste en la calle, no son tus. Pero hay gente que no sabe eso, que a lo mejor no le enseñaron lo mismo, y entonces yo me encuentro con ese tipo de personas que les gusta agarrar lo ajeno, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, pero si yo... Ahí fue donde yo me dije, pero si yo nunca me robo nada, ¿por qué? Bueno, pues porque a lo mejor alguien de mis ancestros sí lo hacía. Y ni modo, me tocó sanar. O trabajar la humildad, o trabajar muchas cosas. La parte prehispánica, no sé, miles de cosas. O sea, he visto que tengo que trabajar muchas cosas con esa parte, ¿no? Y como dijiste, Rafa, la parte de la conexión. Cuando tú ves una película y lloras, no toda la gente lloró con Coco. Es más, hay gente que me dice, pues yo ni la vi. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estabas... No hay empatía. No hay empatía en eso. Entonces cuando yo la vi, claro, pues yo me dedico a lo transgeneracional, me enamoré de la película. Pero había gente que me decía, no, yo ni la he visto. Y ya lleva un año, ya vamos a cumplir dos años. Ya vamos a cumplir un año de la película. O, por ejemplo, a mí me encantan las películas donde las reinas y los vestidos esos de las princesas. ¿Por qué? Porque quizá en otra vida uno de mis espejos fue eso. Hay una identificación. Hay una identificación. Entonces, ve hasta en un pequeño detalle, como te digo, el golpe de un coche, un pequeño detalle de una película que te llame mucho la atención, ¿no? Porque hay gente que le encantan las películas donde el mundo se va a acabar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres? Que el mundo se acabe para que tú renazcas o para que tú pruebes otra cosa o para que venga alguien y nos salve. ¿Por qué siempre estamos buscando salvadores? ¿Por qué nos gustan los superhéroes? ¿Por qué estamos buscando que alguien nos rescate? ¿De dónde? Solo tú te puedes rescatar, no hay nadie más. Claro. Y esto es más que ciencia. O sea, esto es muy sencillo. Bueno, vamos a ver si es sencillo de explicar. Pero bueno, nosotros tenemos neurorreceptores en la parte frontal que están conectados a nuestro sistema límbico. Nosotros, todo lo que vemos en una periferia, más o menos de 80, 90 grados de amplitud en la periferia, todo eso lo va grabando nuestro subconsciente y lo proyecta nuestro consciente en los momentos necesarios. Como por ejemplo ahorita, estamos proyectando nosotros un Rafael y una perla. Estamos transmitiendo eso a las cámaras. Pero en cualquier momento nosotros nos volteamos y podemos transmitir otro Rafael porque ya no somos o estamos interactuando con las cámaras. Entonces nosotros cambiamos de faceta o de careta gracias a esas percepciones que tenemos subconscientes que las recibimos. Y nuestro sistema límbico no es más que todo las emociones que nosotros tenemos como sistema secundario, vamos a llamarlo, que lo llaman secundario, pero para mí siempre sería el primario, porque de ahí surgen todo lo demás. Pero todo lo pasa por aquí, toda esa creencia que te lo vas guardando. Entonces la mejor memoria encontrada en el mundo hasta ahorita ha sido el cerebro, la mente y el subconsciente. Esa es la mejor memoria y la USB la más poderosa del mundo. Entonces todo eso lo va guardando. Pero la proyección hacia ti y lo que vas viendo reflejado solamente lo estás atrayendo tú. Claro. Porque nosotros somos los mismos los creadores. Los consejos que tú le das a los demás son los consejos que necesitas para ti misma. No te pasa que vas de repente con las amigas y somos hasta psicólogas en ese momento. Les decimos, ay no amiga, yo que tú agarraría y diría eso. Eso me lo estoy diciendo a mí misma. Entonces checa a alguien que le dice a la amiga, porque no, si le estás diciendo déjalo, entonces también le estás diciendo tú misma en tu interior que tampoco estás muy a gusto con la pareja que tienes. O si le dices, oye, es que es momento de dejar ese trabajo, observa tú dentro de ti qué es lo que quieres dejar, qué es lo que no te llevas bien. Si no te llevas bien con tu jefe, por ejemplo, que es ahí ese siempre me grita, siempre me lleva mal, tiene que ver mucho con el padre. O sea, todo está relacionado. Todo lo que está dentro de mi casa está fuera. Entonces, ¿quién es el jefe de familia? El padre. Y si tu padre no estuvo, pues entonces te van a poner otro padre postizo que es tu jefe. Si tú no te llevas bien con él, es porque algo tienes que sanar atrás. Entonces ahí está tu primer espejo, tu primera línea directa, que es tu familia. La segunda, si yo, por ejemplo, ya no estoy a gusto con la persona que está a mi lado, si yo ya no me siento bien, pero no se lo digo por el qué dirán, porque la verdad es que cuesta mucho trabajo divorciar, y ya a cierta edad no me voy a encontrar otra pareja. Entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro de ti? Hay una incoherencia emocional. Y entonces ahí es donde la famosa frase de voy a buscar afuera lo que no encuentro adentro. No, pues mentira, métete adentro para que encuentres lo que no hay afuera, porque entonces tú también tienes una ausencia de algo. Entonces todo lo que está afuera es el juicio de lo que está dentro de ti. Aquí, esta imagen está súper bien, porque aquí es tu yo y tu otro yo, ¿no? Si no, lo que está proyectado en ti, lo proyectas y distorsionas la realidad. Se hizo un estudio donde se empezó, ¿cómo se descubrió esto? Bueno, se hizo un estudio, que lo pueden buscar en YouTube, de una maquinita que empezó a sacar como unas bolitas y se proyectaba hacia él, pasaba como una malla, pasaba la malla y hacía una imagen. Pero de repente pusieron como un ojo. Y entonces se dieron cuenta que un ojo mecánico, conforme el ojo veía, se distorsionaba la imagen que pasaba del otro lado. Y cuando nadie veía nada, se distorsionaba. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cambiamos la realidad según como la estemos viendo. No es lo mismo tu mapa mental que mi mapa mental. Llegó un consultante, un paciente a mi consultorio, que la verdad es que lo quiero mucho, me gusta mucho lo que hace. Hace un trabajo de bodas que yo dije, ¡guau! O sea, tiene una proyección para hacer bodas hermosas. Entonces, fue muy sonado en el internet, en el momento de las votaciones del presidente, para presidente. ¿Por qué? Obviamente le trabaja como a personas que tienen la capacidad de pagar una boda de esta dimensión. Y entonces sale en una revista famosa la boda y ella sale con su velo como volando la catedral en San Miguel de Allende y al lado de él, una señora vendiendo artesanías con sus trenzas y vendiendo de estas muñequitas hechas por las personas que la hacen. Cuando a mí me muestra la foto, les digo, ¡qué padre contraste, qué bonito se ve, qué bonita fotografía, qué bonita unión entre la pareja, no la señora y todo! Se lo acabaron en internet, se lo acabaron en las redes sociales, tuvieron que quitar de las revistas todo porque decían que era discriminatorio, que realmente se veía la diferencia entre el México opulencia y la pobreza. O sea, ¿quién reclamó? Pues el ego. ¿Quién lo hizo? Desde la parte de mi herida emocional, desde esa parte, las personas que lo hicieron ya está respetado. O sea, si tú viste eso, está bien, ahí hay algo de qué hablar. Yo quizá no pude ver eso porque no hay esa memoria en mi subconsciente. No es que a lo mejor yo diga, ¡ay no, pues toda la gente! No, simple y sencillamente que los ves desde el mapa mental que tú tienes. ¿No? Como el ver, por ejemplo, hay gente que ve el maltrato de los animales y llora y se desespera, pero ve el maltrato de niños y no llora y se desespera. Y las dos partes están... Porque no hay empatía. Está perfecto. ¿Por qué? Porque no todos vemos lo mismo. Observamos de diferente manera. Solo que tu grupo, tu primer grupo que es tu familia y luego son tus relaciones de pareja y luego son tus relaciones de amigo, ese grupo sí te está mostrando lo que tú realmente hay dentro de ti. Entonces, de repente no te pasa, por ejemplo, que ves a un amigo y lo dejas de ver años. ¿Por qué? Porque a lo mejor no están en la misma vibración en ese momento. Y quizá le está pasando por algo y tú estás pasando por algo diferente, pero eso no quita la amistad. Simple y sencillamente, vibracionalmente, los dos están pasando por otros procesos que no concuerdan en ese momento con el universo. ¿Claro? ¿No? Entonces, ahí es donde entra la teoría de las células espejo, donde entra la teoría de las neuronas espejo. Toda esta parte de la proyección y de la negación de lo que tú vienes a hacer y de lo que no vienes a hacer. Claro. No, pues como neurotransmisores es parte de nuestro... Somos como esponjitas, ¿no? En esa parte. Como esponjitas absorbemos todo lo perjudicial o todo lo benéfico para nuestra mente, ¿no? Y nosotros vemos o el tratamiento que dentro ya de nuestra mente, ¿qué tratamiento le damos? Porque puede ser a un exceso, a un extremo como el que platicas o puede yo trabajarlo de una manera conceptual y tranquila y esa careta, bueno, vamos a desecharla de una manera amorosa y vamos a dejar de serlo, ¿no? Y cortar por ahí. Sí, pero puedes llegar, sí, como tú dices, te sale el extremista, el que quema todo, el incendiario. Sí, sí, sí. Te puede llegar, sí. Un exceso es una sombra, ¿eh? Un exceso de algo, o sea, el exceso de cigarro, el exceso de alcohol, el exceso es una sombra oculta, pero que va más allá es como dice, hay que preguntar al alcohólico por qué es alcohólico. Así es. ¿Por qué llegó hasta eso? No juzgarlo de por qué toma, sino, ok, ya vimos que tiene este problema, ¿por qué le gusta fumar ciertas sustancias? ¿Qué es lo que está evadiendo? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que estoy evadiendo yo para poder cambiar a mi hijo? Porque luego sucede que queremos cambiar a los hijos y en realidad los hijos son proyecciones de nosotros mismos. Bueno, desde los cero a los siete años es una proyección completamente mía. de los siete a los doce de los dos papás. Digo, de los siete a los doce del papá y de los doce a los veintiuno de los dos. Entonces, ¿qué estoy proyectándome en él? Lo que dices, ¿no? ¿Qué está en él? ¿Qué estoy mirando en ese espejo? Que no quiero echarme un clavado y encontrarme con esa sombra. ¿Pero qué crees? En la sombra está la divinidad. Y cuando tú amas esa sombra, amas tu divinidad. Te aceptas tal como eres. Esa es parte de tu ser y así viniste al mundo y así tiene que ser y así eres aunque la vecina te odie pero no es porque te odie porque seas una mala persona sino porque no hay una empatía y hay un rechazo de nuestro subconsciente hacia su subconsciente. Por eso es que, por ejemplo, los hinduistas cuando se saludan a una persona se le dice namasté porque es yo reconozco tu espíritu, tu alma, ¿no? Yo te reconozco dentro de ti, dentro de mí. Dentro de mí, ¿no? Y es una manera de reconocerse antes de saludarse palabra, ¿no? Antes de decirlo uno lo piensa en namasté, ¿sí? Y se le mira fijemente a los ojos. Lo piensa y después ya lo dice. Para que haya un encuentro primero subconsciente y ya después terrenal, consciente, que es el namasté ya en palabra. Sí, ya entró directamente a tu psique. Ya entra en tu parte frontal, tu parte de conocimiento y ese lo guarda. Entonces, hay una empatía en el momento en que tú lo digas frente a la otra persona. Es una forma de que tu alma se conecte celularmente con la otra persona. Les digo, es un tema de verdad súper amplio. No podríamos terminar en una hora de programa porque tendríamos que ver los diferentes leyes y tipos de sombra. Pero lo importante es si estás viendo esto que te preguntes ¿qué es lo que me molesta de la persona que tengo enfrente de mí? ¿Qué me molesta de la persona que tengo al lado de mí? ¿Qué me molesta de lo que tengo al lado mío? ¿Qué juzgo en los demás que estoy juzgando en mí mismo? ¿Y qué me juzgo en mí que es tan fuerte? Entonces, hay una enseñanza, una parte del libro de conversaciones con Dios que es muy, muy padre porque dice el pecado no existe en realidad. Lo que existe es juzgar al otro y creer que eso es pecado. O sea, creer que el amor es pecado, creer que esto es pecado, ponerle pecado a todo es un pecado. Mira, por ejemplo, Alejandro Horodovsky dice apláudeme, insultame, dime lo que quieras, envídeame, lo que estás haciendo es hacerlo contigo mismo. Entonces, no hay nada afuera. Hay una leyenda, se llama el cofre de la felicidad, donde había un sabio que tenía dos cofres y decían que este sabio era inmensamente feliz gracias al secreto que guardaban estos dos cofres. Entonces, todos los reyes, los grandes emperadores le decían te doy todo el oro del mundo pero revelame tu felicidad y él decía no, no por todo el oro del mundo voy a revelar lo que existe en estos dos cofres. Entonces, estos reyes a pesar del dinero que tenían, a pesar de tener todas las propiedades eran infelices porque envidiaban lo que tenía este sabio. Y llega un niño con esa inocencia que tienen los niños que me encantan y le dice por favor quiero saber tu secreto porque quiero ser feliz como tú y entonces ¿qué hago para conseguirlo? Y el sabio al ver a este niño y ver su sencillez lo que hace es que ok, te voy a mostrar lo que guardo en este cofre. En uno guardo mi mente y en otro guardo el corazón. Y entonces dijo el primero es saber que existe la presencia divina, que existe algo divino de todas las cosas que lo ha creado y que debes amar y dar gracias todos los días por todas las cosas que te pasan así sean desde tu concepción, desde tu percepción buenas o malas que no existe, todo es maravilloso. Todo es percepción. Pero desde ese momento simple y sencillamente agradece. Yo agradecí que no sé por qué había estado manejando medio raro pero lo agradecí. ¿No? La segunda cosa es amarte a ti mismo. Si tú te amas a ti mismo las parejas las personas que están a tu alrededor son personas que se aman a sí mismas y entonces todos los días al levantarte y al acostarte a afirmar yo soy la parte más importante de esta vida, yo valgo, yo soy capaz, soy inteligente, soy amorosa, soy cariñosa. O sea, darte tus frases positivas que se valen y decir, eso se llama aumentar tu autoestima, liberarte y decir todo lo padre de ti. El tercer paso es poner atención y práctica en todo lo que dices que eres. Por eso te digo, si tú piensas que eres inteligente y hay coherencia en tu mente, en tu corazón y en tu habla, eres inteligente. Si tú te crees exitoso, pues créete exitoso, mentalízate exitoso. Si no te gusta el trabajo en donde estás, pues entonces busca algo más. Y si alguna de esas tres no funciona, todo se viene abajo. Claro. todas trabajan en grupo y no pueden ser apartadas una de la otra. O sea, tienen que estar esas que dicen siempre bien amarraditas y trabajando en equipo. Porque en verdad no puedes encontrar la felicidad. Dicen que la felicidad no existe. Es efímera si existiera. Pero puede ser, vamos a hablarle de bienestar. Cuando tú encuentras esas sombras que te están jalando los pies y no te dejan volar y encuentras esas máscaras benéficas que automáticamente te van a llegar si tú eres positivamente activo, conscientemente, vas a traer a unas personas como dicen los asaltantes con los asaltantes, los católicos con los católicos, los cristianos con los cristianos. O sea, siempre aquí en esto de la conducta humana te fijas siempre un patrón y los pones siempre en un en un bote, ¿no? Dices esto, tú perteneces a esto, tú perteneces a lo otro, tú perteneces a esto. Sí, a tu mapa mental. Sí, es un patrón de conducto humano y lo haces gracias a estas situaciones, a todo lo que has atraído desde tus ojos físicos hasta tus ojos subconscientes. Todo lo que atraes es lo que eres, no eres ni más ni menos. Entonces, perteneces a un paquete nada más de humanos a los que les sucede lo mismo. No es lo mismo la percepción de un niño que vive en un barrio o en una colonia peligrosa a una persona que vive en una unidad toda su vida con pluma y vigilancia que puede correr y jugar fútbol. La percepción de esos dos niños a la hora de crecer cambian. Uno va a decir que la vida es peligrosa y la otra va a decir que la vida no es peligrosa. Pues ahí va el cuarto paso. Nunca envidies a nadie por lo que tienes porque ellos alcanzaron su meta y tú puedes lograr las tuyas. El quinto paso que le dice este sabio es albergar en tu corazón no albergues rencor hacia nadie. Ese sentimiento lo único que va a hacer es hacerte infeliz. Simple y sencillamente si tienes rencor hacia alguien pues sánalo. ¿No? Y por último pues levántate siempre con una sonrisa. A veces no los actores dicen que siga el telón y es cierto. Levántate sonríe sonríe la vida y si no puedes pues trata dibújatela como el guasón. No, aquí venimos siempre a vivir lo que queremos siempre transmitir en estos programas pues siempre es la bondad hacia la otra persona para que la otra persona te escuche sane por medio de ti lo mismo que a ti te sirve sanar gracias a esa persona. ¿No? Nosotros en terapia nosotros también estamos en terapia en el momento en que terapiamos a la otra persona porque nos nos hacemos uno y nos unificamos y agarramos como espejo al paciente con todas esas caretas que tiene nosotros las adoptamos para nosotros mismos entonces pues este es un tema súper abierto ya quisiéramos hacer una segunda parte próximamente pero pues te agradezco como siempre el espacio el compartir este espacio contigo también amorosamente namaste y bueno ya saben dónde pueden conseguir consultarnos en las páginas de Facebook Perla Aguirre Perla Aguirre Samand y la luz de tu ser página web saribi.com y las citas en el 8106 9270 en todas las citas para terapia y en mi caso bueno pues ya saben Bufonema que es todo lo referente al zapito este 14 de octubre tenemos ceremonia con él interesados pues comuníquense denle like a la página Rafael Tablada terapeuta Samand y la luz de tu ser que es compartida con la doctora Perla y en youtube el poder concierte también en terapia y todos en consultas ahí está mi tello cuando les agradezco mucho y pues muchas gracias les agradecemos y síganos viendo en este su canal gracias y bendiciones namaste gracias